Los fieles santos de los últimos días e investigadores sinceros empiezan a concentrarse en los apéndices en vez de los principios fundamentales. O sea que Satanás nos tienta para que nos distraigamos del mensaje claro y sencillo del Evangelio restaurado. Quienes se distraen dejan de participar de la Santa Cena porque se concentran en prácticas o enseñanzas de menor importancia e incluso se preocupan por ellas. Otros quizás se centran en las preguntas y dudas que tengan. Naturalmente, tener preguntas y dudas no es impropio con el discipulado dedicado. Hace poco, el Consejo de la Primera Presidencia y el Cuérum de los Doce Apóstoles declararon. Comprendemos que de vez en cuando los miembros de la Iglesia tendrán preguntas acerca de la doctrina, la historia, las prácticas de la Iglesia. Los miembros siempre son libres de hacer tales preguntas y procurar mayor entendimiento. Recuerden que José Smith tuvo preguntas que dieron inicio a la restauración. Él procuraba el conocimiento, y al igual que Abraham encontró las respuestas a las interrogantes más importantes de la vida. Las preguntas importantes se centran en lo que más importa, el plan del Padre Celestial y la expiración del Salvador.